Cuando la gente te pregunta, Sandra, ¿qué bailas?, ya tienes que pensar, ¿le digo o no le digo? Es una danza que, quieras que no, tiene muchos prejuicios. ¿Por qué bailas moviendo el culo? ¿Por qué enseñas el culo y no te lo tapas? ¿Por qué no bailas otras cosas? Para mí no hay sentimiento igual al que tengo cuando bailo, tuerdo. Con el tuerdo te puedes sentir una perra, puedes ser tú misma. Es un baile fuerte, es atrevido, impacta, porque piensan que tiene una connotación sexual que no tiene por qué tenerla. Cuando yo empecé nadie sabía lo que era el tuerdo, entonces las personas te miran como diciendo, ¿qué baile está haciendo esta mujer? Eso no es bailar, eso es solo mover el culo. A mí me encanta cuando nos volvemos locos, me encanta. Es el éxtasis en estado puro. Y aquí está mi culo, joder. ¡Nuestro culo! ¡No, no, no, no! ¡SUSCRIBETE! ¡Por qué hay stolistas por verano que no teatte una concierta del culo! ¡SUSCRIBETE! ¡Suscríbete al canal!